Saludos pa' la gente de Culiacán, saludos a mi compa Marrito y pa' la gente del South Side Finiquera y ese pues, chale compa Pablo Viejón La farmacia siempre está a la orden del día que sea 24-7 nomás llegan, no ocupan recetas Para los dolores de cabeza yo tengo la manera unas pastillas que son buenas directamente el proveedor me las manda de afuera El Miguelón siempre anda conmigo, ese no me falla Ando pegadito a los cerros Phoenix en mi casa Aquí se suma y se avanza con la chapiza la orden y el deber nos llama El compa Carlos es bien leña pura vergarraja Pa' pasear me voy pa' allá En la vega me relajo, no tiene rival A tomar y disfrutar Un perico me aliviana para no parar Para el que tenía la duda El Shaggy me ande a poda Crecí entre puro moreno yo sé cómo conectarla Varios quieren lo que tengo pero ni uno da la talla Ahorita cualquier cabrón te atrasa Por eso ando al avión no confío en la raza Pero aquí no andamos a penitas Te llevas, te aguantas Aún no pa' las tres la pistear más eso ahí Pa' Richie, salud El peligro está al orden del día y el miedo es mi amigo Traemos un equipón de primera pa'l que pegue el brinco Somos gente de Chaparrito Culiacán está ripando y no es por presumirlo Saludos a todos los colegas, pronto los visito Pa' pasear me voy pa' allá En la vega me relajo, no tiene rival A tomar y disfrutar Un perico me aliviana para no parar Para el que tenía la duda El Chagui me ande a poda Saludos mi compa Marrito Viejo al Tirante